ALEXANDRA, LA PRINCESA DEL ROCK 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 ALEXANDRA 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 oso Hola Me preguntabas si podías... Acompañarme a la escuela Sí, sí, podría Alex Julieta me pidió que la acompañara a la escuela ¿No tienes problemas con eso? No, ¿por qué lo dices? Traeré mi mochila. Estoy listo. Hoy te peinaste de otro modo. Qué bueno que te des cuenta. Qué bueno que Kuro está haciendo amigos. Sí, maravilloso. ¿Qué pasa contigo? ¿De dónde sacan estos sándwiches del cubo de reciclaje? Míralos. Sí, me parece excelente. Julieta y yo estábamos considerando tomar un jugo ahora que terminaron las clases. ¿Y? ¿Te parece bien? Julieta, ¿nos disculpas un segundo? Yo me encargo. Gracias. Kuro, no tienes que pedirme permiso para estas cosas. Un sirviente siempre tiene que pedir permiso. Sobre todo si planea alguna actividad. como la práctica de magia. Ya te dije, tengo ensayo de lavanda. Esperaba que cambiaras de idea. ¿Así que no me necesitas? Para el ensayo, no. Puedo ir a tomar ese jugo. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Lo siento, ¿podemos ensayarla desde el principio? Así se hace, Kuru. ¿Pero esta vez nos concentramos? ¿Nos? Son talentosos. ¿Pero esta vez nos concentramos? ¿Pero esta vez nos concentramos? ¿Pero esta vez nos concentramos? Y así se calcula la asíntota vertical de la hipérbola. Ahora lo tengo mucho más claro. Hasta luego, chicos. Nos vemos, Alex. Chao, Marcos. ¿Por qué te preocupas por Kuru? ¿Kuru? Él no me preocupa. Bueno, es que no sabe mucho del mundo. De nuestro mundo, quiero decir. ¿Es solo por eso? ¿Estás, no lo sé, tal vez celosa? Celosa, no, nada de eso. De acuerdo. Nos vemos. Adiós, Al. Nos vemos. Muchas gracias por ayudarme. Y aún falta lo mejor. Mañana... Veremos gráficos inversos proporcionales. Eres tan bueno. Gracias de nuevo por la clase. Lamento si te avergoncé con el beso. No me avergoncé. Solo me sorprendí. Yo también. No lo planeé, pero... fue bueno. Sí. Cierto. Nos vemos esta noche. Estaré aquí. Princesa, quiero hablarte. Sí, pasa. Oh, Kuru. Estaba esperando a que Julieta se fuera para darte esto. Se te cayó. Eso no es posible. Siempre sé dónde están menos cuando tú las tomas sin decirme. ¿Y dónde están ahora? Ah. ¿En tu mochila? ¿Has estado andando con ellas todo el día? No tuve otra opción. Tú las dejaste olvidadas en la mesa delante de todos. Al menos estaban todas juntas y no tiradas por ahí livianamente. Sí, eso es lo que crees, princesa. Sí, lo es. Concéntrate más y no andes por ahí distraído. Sí, princesa. ¿Podríamos ver una película después de cenar esta noche? Si te parece bien. Ya te lo dije, Kuru. No tienes que pedirme permiso para esas cosas. Con Julieta. De hecho, pensándolo bien, creo que deberíamos practicar más magia desde esta noche. Sí, princesa. Así que llámala y dile que no podrá salir. Lo haría, pero no tiene teléfono. Qué conveniente. No si ella quiere llamar. Digo para ti, así no tendrás que cancelar nada. Se lo diré cuando ella venga. Está bien. y esta noche practicamos. Sí, princesa. ¿Desaparecieron? ¿Cómo que desaparecieron? No hay rastro físico de ellas. Sé lo que es desaparecer. Me refiero a cómo fue posible. ¿Qué? Solo tú y yo sabemos que existen, princesa. ¿Estás diciendo que yo las tomé? Quizás, piensas que necesito una lección para recordar su valor. Y ha sido una lección excelente. No la olvidaré, princesa. No las he tocado. ¿Seguro no las escondiste? ¿Por qué haría eso? Para no tener que practicar y poder ir al cine. Yo nunca haría algo así. Pues yo tampoco. ¿Dónde las viste por última vez? Ya buscamos por todas partes. No entiendo. Tuve cuidado con ellas. Y solo yo he tocado esa mochila. No fue así. Se la diste a Julieta en la escuela. ¿Qué tan bien la conoces? Sé que nunca robaría. ¿Solo porque es medio atractiva? Es muy atractiva. Como sea. Aunque no las robara, te distrajo e hizo que olvidaras tus deberes. Hola. Anita dijo que estarías aquí. ¿Listo para ir a cine? Por desgracia, no puedo ir. Juro perdió algo y tenemos que encontrarlo. ¿Y qué es? Un viejo rompecabezas de mosaicos. ¿No lo viste en su mochila? No. ¿Quieren que ayude a buscar? No, ya hiciste suficiente. Nos vemos mañana. ¿Para los gráficos inversos proporcionales? Deberíamos terminar esta discusión en otro momento. Sí, además no hay nada que discutir. Vamos. ¿Y qué hay de acuro? Creo que puede ir solo a la escuela. ¿Vamos o no? Sí. No me esperen. Debo ir a Manjipur a darle las malas noticias a Omar. Sí, buena suerte con eso. Gracias, princesa. Tu deseo alivia mi carga. Bien. Debemos viajar a Manjipur. Anala, necesito ir a Manjipur, por favor. ¿Qué pasa? ¿También te he ofendido a ti? ¿Por qué te ves tan feliz? ¿Cómo voy a Manjipur si no me lle... Anala, este es un lugar muy bonito. Pero está muy lejos del palacio. No vas a llevarme al palacio, ¿verdad? Como castigo por perder las runas. Muy bien. Podremos hablar por el camino. Anala, déjame pasar. Anala. Anala, necesito pasar. Ah, ese Kuro tiene suerte. Julieta, es preciosa. Para ti. La verdad, no sé nada de ella, pero... Cuando estás cerca, siento malas vibraciones. Sí, escuché que ni siquiera tiene teléfono. No tiene. ¿En serio? Qué raro. Saben, solamente Julieta pudo haber tomado las runas. Tenemos que saber más de ella. Sí, estoy de acuerdo. Julieta, ¿qué haces aquí? Kuro, cuánto me alegra verte. Estaba caminando en el jardín de Alex y... ¿Ahora estoy aquí? ¿De dónde sacaste eso? ¿Cómo que nada? Sí, eso mismo. No encontré nada. No va a ninguna clase, no tiene casillero, nadie la conoce. Parece que ni siquiera está inscrita. Y desaparecieron las runas. Y le dije a Kuro que era su culpa. Chicos, cúbranme. ¿Kuro? ¡Anala, Mook! ¡Anala! Estas hierbas son muy buenas, no dejen de llevarlas. Por aquí, vayan por aquí. ¿Sí? Julieta, detente. Por favor. Lo siento, Kuro. No sé qué me pasó. No quiero lastimarte. Yo no me preocuparía por eso. Ya veo por qué. Artes marciales manjipurianas. No estudias en la escuela de la princesa. ¡Kuro! Ella tenía las runas. ¿Eso era necesario? Kuro estaba en peligro. Y lo estimó tanto que solo pensé en salvarlo. Y dime, ¿por qué está esto aquí? Es una larga historia. Y no sé si la entiendo bien. Pero las runas están a salvo. Eso es lo que importa. ¿Cómo pudiste ser tan incompetente? Lo siento. ¿Pero tenías que atacarme así? Dolió. Quizás deba hacerlo permanente. ¡No! ¡Amo! Lo lamento. Quizás pueda volver a intentarlo. ¿Cómo? Ellos no saben que puedo convertirme en mariposa. Aún puedo ir a espiarlos. En primer lugar, ese no es tu poder. Yo te lo di y ahora voy a quitártelo. Segundo, la próxima vez que quiera enviar un insecto al viejo mundo, será uno de verdad. Así tendrá más cerebro. Es obvio que Bashan fue el responsable. Lo siento, Omar. Estaré más atento la próxima vez. Las runas están a salvo y la princesa también. Lo hicieron bien. Tú y Anala. Pero tienes razón. Tendrás que estar alerta. Bashan es muy peligroso y cada vez se atreve a más. La princesa me preguntará lo que pasó. Aún así, no le cuentes de Bashan. Dale tranquilidad. La relación que has desarrollado con ella te será muy útil. Sí. Nuestra relación. Aquí estás. ¿Me esperabas? Claro, no volvías. Estaba preocupada. No tenías que estarlo. Recuperaste las runas. Oh, sí. Con ayuda de Anala. ¿Y qué pasó? Fue un viaje accidentado. Ven conmigo. Ella debió saber de las runas desde el principio. Pero, ¿cómo se enteró? El libro de Inok dice, los caminos de la magia son muchos y variados. ¿Hay algo más que no me estás contando? Ni yo mismo sé lo que pasó, princesa. Es cierto, me distraje un poco. Ella era medio atractiva. En verdad debí escuchar tus advertencias. Debí confiar en tu intuición real. Y no asumir que era... inapropiado. Sí, inapropiado como sea. La próxima tendremos más cuidado. Lo tendremos. Duele. Ya, no te quejes tanto. 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 Gracias por ver el video.